Este es un 2013 Ford Econoline Wagon. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una bolsa de aire del lado pasajero. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 31,000 mías. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.